Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Carlos Martínez y quiero darte la bienvenida una vez más a este podcast, en el café con José Carlos Martínez. Realmente, como te lo digo cada martes, es un honor para mí poder estar contigo, así que gracias desde lo más profundo de mi corazón, gracias, gracias, gracias por abrirme este espacio y por permitirme acompañarte, por darme una oportunidad de estar contigo en este día, en este momento, en tu camino, simplemente por darme la oportunidad de acompañarte en este caminar y de ir de tu lado, de tu mano, esperando que lo que compartamos el día de hoy pueda ser algo positivo, pueda dejar una semilla positiva, pueda traer algo a tu vida y pueda ayudarte a ver las cosas desde otro lugar. Y bueno, antes de arrancar con este episodio, antes de ir más allá, quiero volver a tomar estas respiraciones conscientes, así que donde sea que te encuentres, donde sea que estés en este momento, te voy a pedir que me acompañes a tomar un par de respiraciones conscientes y profundas, así que, inhala profundamente, sostén un momento tu respiración, y exhala profundamente. Y repetimos esto dos veces más, inhala profundo, sostén un momento tu respiración, exhala profundo, y una última vez, inhala profundo, sostén un momento tu respiración, y exhala lento. Perfecto, esto es simplemente para aterrizarnos en el aquí y en el ahora, para darnos ese espacio, esa pausa, para respirar, para estar con nosotros, y dejemos que esto nos lleve a otro lugar que nos permita tomar este episodio y lo que platiquemos desde otro lugar, desde una mayor sincronía o alineación. Y como te lo vengo diciendo las últimas semanas, hoy, recuerda, hoy puedes ser un rayito de luz para otros, hoy puedes compartir si esto que platiquemos acá te hace sentido, si esto te resuena, y si viene alguien a tu mente que creas que necesita escuchar esto, comparte este episodio con estas personas, puedes tomar una captura de pantalla de este podcast, subirla a tus historias, compartirla por Whatsapp, por donde sea, simplemente comparte esto con quien creas que le pueda ayudar, y que creas que esto le pueda hacer sentido, que necesite escucharlo. Así que bueno, me voy moviendo ahora sí, y te agradezco por este apoyo, por esta colaboración, que para nosotros es muy, muy importante, que puedas ayudarnos a difundir el mensaje que llegue a más personas. Pero me voy moviendo ahora sí a este episodio del día de hoy, episodio número 21. Y el tema de hoy es, ¿por qué tenemos tanto miedo a sentir? Y hoy, más que querer dar una respuesta a esta pregunta, tal vez es realmente lanzarte esta pregunta a ti. Y voy a estar moviéndome a diferentes ángulos de este tema, pero, ¿qué es lo que pasa con las emociones? ¿Por qué de pronto nos cuesta tanto trabajo sentir? ¿Por qué tenemos tanto miedo a lo que se está moviendo dentro de nosotros? ¿Por qué tenemos esta profunda necesidad de negar lo que sentimos? ¿Por qué hemos creído que está mal sentir? ¿Por qué hemos creído que está mal llorar? ¿Por qué hemos creído que las emociones nos hacen débiles? Por ejemplo, que mostrar lo que sentimos realmente nos puede llevar a un lugar de inseguridad o de vulnerabilidad, que realmente mostrar lo que sentimos nos hace simplemente, como lo dije, nos hace ver débiles. Tenemos una relación con las emociones, pienso que bastante negativa. Y muchos de nosotros crecimos bajo la idea de reprimir las emociones. Lo que aprendimos realmente fue a reprimir las emociones o simplemente a explotar y tendemos a caer en alguno de los dos polos. O me trago todo lo que siento y reprimo lo que siento, no expreso las cosas o simplemente soy muy reactivo, como me echa corta, ¿no? Y termino explotando ante cualquier situación, ante cualquier cosa, culpando a las otras personas y volcando lo que siento sobre las otras personas. Es prácticamente reaccionando desde un lugar instintivo. Pero ¿qué es lo que pasa con las emociones? ¿Qué es lo que pasa que de pronto nos da tanto miedo sentir y terminamos acumulando todas esas emociones en nuestro interior? Terminamos realmente dejando que estas emociones, que cuando nosotros no asimilamos, no procesamos, no hacemos algo con ellas, estas emociones se construyen en nuestro interior? ¿Y qué te tiende a suceder? O sea, si yo te hiciera la pregunta ¿qué pasa con las emociones reprimidas, con las emociones estancadas, que no hemos procesado? ¿A dónde te llevan? ¿De qué manera te impactan? ¿De qué manera te pueden hacer daño? Y realmente hay varias cosas que pueden pasar. Por un lado, las emociones que se van construyendo en nuestro interior, que se van acumulando en nuestro interior, empiezan a tomar un dominio en nuestra vida y la mayoría de las veces es sin que nosotros nos demos cuenta. No estamos conscientes de cómo estas emociones pueden estar generando este dominio en nosotros, pero realmente el enojo empieza a tomar un gran poder en nuestra vida, empieza a tomar a lo mejor cada vez más control. Y aquí digo el enojo, pero puede ser la tristeza, puede ser el miedo, puede ser simplemente la soledad, la sensación de vacío, de rechazo, puede ser la humillación, la vergüenza, la culpa, el resentimiento. Todo tipo de emociones que venimos acumulando empiezan de pronto a tomar tanta fuerza en nuestra vida, empiezan a acumularse como una bola de nieve en nuestro interior que acaba por atropellarnos y nos lleva de encuentro y empieza realmente a guiar nuestro camino o a darle en la torre a todo lo que estamos tratando de hacer porque realmente empiezan a tomar un gran poder. Cada día las emociones están ahí nos están dominando, están actuando a través de nosotros y literalmente podemos llegar a perdernos a nosotros mismos. Esto que se llama un rapto emocional, ¿cuántas veces te ha tocado que de pronto estás en una situación regular? ¿Algo pasa que te detona una emoción? ¿Estás platicando con alguien? ¿Algo pasa? Y de pronto se detona una emoción muy fuerte en tu interior al grado que pierdes el control terminas actuando, reaccionando o diciendo algo que cuando terminas y cuando pasa esa adrenalina de la emoción que estás sintiendo de pronto te quedas callado, volteas, tomas conciencia, volteas a tu interior y dices ¿qué acabo de hacer? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? Y te das cuenta que realmente actuaste de un lugar impulsivo, que pasaste los límites, que a lo mejor lastimaste a una persona que era importante para ti, que realmente saliste de tus valores, de tu línea, de lo que realmente es aceptable para ti. Y todo esto fue porque perdiste la conciencia ante una emoción. Entonces esto es irónico porque entre más queremos reprimir las emociones y entre más queremos hacer como que no están ahí, las emociones toman más fuerza porque es como un tren que no puedo parar, es una energía que es demasiado poderosa, es como un caballo salvaje. Y lo explico muchas veces así, entre más tratamos nosotros de reprimir, lo que terminamos haciendo es tratar de asfixiar las emociones. Si toman tanta fuerza, es como si se defendieran de nosotros y terminan tomando el control de las cosas. Y realmente lo que de pronto necesitamos es simplemente dar espacio a esto que sentimos. De pronto puede parecer más simple al decirlo que hacerlo, pero pienso que a veces es más simple hacerlo que decirlo. Cuando podemos atravesar este miedo y todas estas ideas que tenemos alrededor de las emociones. Y realmente me pregunto, ¿por qué tenemos tanto miedo a sentir? Y tenemos tanto miedo a sentir que terminamos, terminamos cediéndole ese control de nuestra vida a nuestras emociones, sin darnos cuenta. Por el miedo que tenemos a sentir, empiezan a tomar poder, empiezan a tomar fuerza, vuelvo a lo que venía diciendo, y de pronto se vuelcan sobre nosotros y terminan dominándonos. Pero al pensar en por qué tenemos tanto miedo a sentir, creo que por un lado tiene que ver con todo lo que aprendimos. Todo eso que escuchamos de niños y los ejemplos que tuvimos, porque nosotros aprendemos a relacionarnos con nuestras emociones de la manera en que nuestros padres se relacionaban con ellos, con ellas, con las emociones, con lo que sentían. Entonces, si yo tuve el ejemplo de un papá que era reactivo, que era impulsivo, o si tuve el ejemplo a lo mejor opuesto, de una mamá que se contenía y que reprimía sus emociones, entonces yo voy a tender a replicar lo mismo. Y de pronto es difícil toparnos con personas que realmente tengan esta inteligencia emocional, esa madurez emocional, y que se permitan realmente relacionarse de otra manera con lo que sienten, de forma que nosotros podamos haber aprendido de una forma asertiva a conectar con las emociones. Y es algo que no nos enseñan, es algo que no está dentro de nuestro currículum, de la parte académica, lo que aprendemos en la escuela. No vemos una cuestión de inteligencia emocional que podría ser muy, pero muy valiosa. Y hay una parte muy interesante, bueno, hay varios puntos que me parecen muy interesantes, porque hay una frase de un querido amigo que realmente admiro y que me encanta su trabajo, y esta frase viene de su libro. La frase es, Queremos resolver pensando lo que debemos encontrar sintiendo. Queremos resolver pensando lo que debemos encontrar sintiendo. Esta frase es de Lucas Cervetti, de su libro La Luz de la Conciencia, que es súper, súper recomendable. Pero al final, ¿qué es esta parte? ¿Por qué? De pronto a todo le queremos encontrar la razón, a todo queremos entender el por qué está ahí. Y es una de las partes que creo que de pronto necesitamos trascender, porque la parte del ego es la que siempre se manifiesta desde el pensamiento. Es la que quiere procesar, es la que quiere entendimiento. Pero cuando nosotros podemos trascender esta necesidad del ego, de entender las cosas, de darle un orden, y cuando nos podemos salir de esta necesidad de entender para atravesar esas barreras y encontrar a través del sentir, que el sentir está mucho más cerca del alma, está mucho más cerca de lo que realmente somos. Cuando nos permitimos sentir y cuando dejamos que las cosas que están pasando dentro puedan tomar partido, puedan realmente vivir y puedan moverse a través de nosotros, entonces sintiendo, se revelan los mensajes y terminamos entendiendo las cosas, pero no desde un proceso racional. Es como si le tuviéramos que dar vuelta a la fórmula y primero necesitáramos darnos el permiso de sentir. Y una vez que sentimos, podemos entender cosas, aunque de pronto no les podamos poner orden, pero tarde que temprano estas cosas empiezan a tomar orden. Y es por esto que yo muchas veces me dedico mucho más a procesos de experiencia, donde tú puedas experimentar cosas, sentir cosas, porque de pronto esto nos cambia, nos transforma y las respuestas tienden a llegar después. Pero nos damos cuenta que nos vamos transformando a través del proceso. Y es justo este miedo a sentir lo que nos está bloqueando muchas veces la transformación. Porque queremos primero entender las cosas, queremos poder razonar, queremos encontrar el lado lógico de una situación, de algo que queremos hacer, queremos encontrar el punto donde todo hace sentido. Sin embargo, las cosas que el alma nos susurra muchas veces no hacen sentido ante la razón. Porque la forma en que crea el alma, en que crea el universo, desde una co-creación, en utilizar nuestra parte creadora con la creación del universo, como una co-creación, cuando realmente vemos la creación cuántica, no tiene sentido para la mente. Porque donde tiene sentido lo que estamos visualizando, lo que está susurrando nuestra alma, es en un plano más alto, es en un plano astral, es en un plano intangible. Las cosas están ahí listas para materializarse, pero todavía no van a tener sentido. Y esto es lo que pasa con la parte cuántica, que realmente rompe la línea cuando hablamos del tiempo que no es lineal, cuando hablamos de esta parte de que el tiempo no existe y que si todo está contenido dentro del presente. Bueno, todas estas, de pronto, teorías que nos rompen las creencias o van en contra de lo que estamos acostumbrados a pensar y de la forma en que estamos acostumbrados a ver el mundo, realmente nos abren la perspectiva a otras formas de ver la vida. Y este es el choque que vemos entre las dos partes de querer seguir las leyes de la física tradicional o ir a favor de la parte cuántica cuando queremos seguir todas estas creencias que tenemos antiguas que nos están prácticamente llevando a ser condicionados por la realidad en vez de nosotros condicionar la realidad de cierta manera. O sea, yo dejo que lo que está pasando afuera defina mi interior en vez de permitir que lo que está adentro defina el exterior. Entonces, este es el choque de pronto que vemos y ese mismo choque está en esta parte de querer entender las cosas antes de sentir. Poder sentir las cosas y hacerle caso a mi sentir. Darme permiso de procesar lo que está pasando adentro sin tener que entender por qué está ahí. Porque muchas veces sentimos algo y lo que queremos es una respuesta de por qué estoy sintiendo esto. ¿Por qué estoy tan enojado? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué esta situación me está doliendo tanto? ¿Por qué esto que pareciera insignificante? ¿Esto que estoy viviendo que ante mi mente no tiene ninguna relevancia y que no tiene sentido? ¿Por qué me está creando una emoción tan fuerte? ¿Por qué me está haciendo sentir de esta manera? Y lo importante acá es que no necesitamos entender por qué. Si la emoción está ahí es por algo y es para algo y no podemos encontrar la respuesta pensando en ello. No podemos resolver las cosas tratando de encontrar el sentido la razón detrás de eso. el proceso el proceso es sentir para revelar lo que hay detrás. Vuelvo de pronto ¿por qué tenemos tanto miedo a sentir? Y creo que aquí viene justamente alguna de las posibles respuestas. Por un lado es lo que decía lo que aprendimos a creer lo que aprendimos a ver lo que aprendimos a la forma en que aprendimos a ver la vida y a relacionarnos con nuestras emociones pero más allá de esto hay una parte muy cañona muy muy fuerte y puede ser algo ruda de pronto para nosotros al principio que tiene que ver con el sentir porque tal tal lo que estoy explicando en este momento de sentir sin entender lo que está pasando para poder después llegar a una respuesta y encontrar lo que se está revelando a través de esta experiencia este es un proceso de incertidumbre plena es un proceso que no puedes controlar porque no puedes controlar lo que no puedes entender y lo único que puedes hacer ante una emoción ante un sentir ante algo que estás viviendo y que no entiendes es rendirte a la experiencia pero esa es la parte que pienso que nos da un pánico tremendo tenemos miedo a perder el control sin embargo no terminamos de entender que el control nunca está en nuestras manos que realmente la vida va mucho más allá y que si jugamos un rol y jugamos parte de lo que está sucediendo y de lo que estamos creando pero al final al final hay algo más grande que está dictando todo el camino y es una si es un es un trabajo de co-creación y todo esto pero es importante darnos cuenta que los niveles a los que estamos co-creando van mucho más allá nada más de este plano físico y si bien es importante lo que nosotros hacemos lo que estamos decidiendo las acciones que estamos generando cuando nos rendimos a ese sentir y cuando podemos procesar estas cosas se están moviendo energías en planos que no logramos entender se están moviendo energías en niveles mucho más profundas de las que podemos alcanzar a comprender porque todo esto va mucho más allá de lo que nuestra mente limitada alcanza a entender entonces de pronto nos da pánico sentir porque nos lleva a perder el control nos lleva a hundirnos o a sumergirnos en un proceso emocional que ni siquiera podemos entender y que ni siquiera podemos controlar lo que estamos sintiendo pero cuando nosotros tenemos la capacidad de sentir y me encanta porque ahora que estuvimos en Torreón que realmente vengo regresando de allá hay un lugar donde justamente donde estuvimos haciendo algunos de los eventos que se llama Río Abierto y me encanta porque es una analogía ahorita que voy a utilizar pero Río Abierto es un movimiento que tiene más de 50 años que viene de Argentina y que ahora están más de 11 creo que en 11 países y justamente lo que ellos hacen es abrir este caudal de energía que está en nosotros y uno de sus principales pilares de trabajo es a través del movimiento corporal para permitir que la energía se mueva que las emociones se muevan justamente sin tener que de pronto entender las cosas entonces me parece una gran analogía porque Río Abierto ser un Río Abierto dejar que las que las emociones y que lo que sentimos se pueda mover a través de nosotros y pueda encontrar su asimilación a través de ese movimiento en el momento en que yo reprimo lo decía antes esto toma más fuerza pero en el momento en que yo permito y dejo que las cosas se muevan a través de mí entonces es ahí cuando las cosas dejan de controlarme porque la energía se consume se procesa se asimila y cuando yo me abro a sentir y dejo que esta energía se asimile entonces después de ese sentir después de ese caudal que se abre que se de cierta forma que se desemboca a través del movimiento viene una paz una claridad una armonía interna que justamente viene a revelar lo que había detrás de esas emociones pero necesitamos primero dejar que este río se abra que este movimiento se genere que esto pueda suceder para que después desde esa armonía desde esa desde ese dejar de reprimir la energía y las emociones podamos encontrar una respuesta podamos encontrar lo que se está revelando detrás de la experiencia y no siempre vamos a poder entender claro si hacemos reflexión vamos a poder tomar cierta información de lo que está pasando pero hay muchas otras cosas que estén funcionando en niveles que no alcanzamos a ver en este momento y hay muchas cosas que vamos a terminar entendiendo en retrospectiva pero que necesitamos de pronto confiar en los procesos y confiar en la perfección justamente el sábado que estuvimos allá y que tuvimos el evento renacer fue muy lindo porque una de las personas en la retroalimentación y que compartía su testimonio su experiencia decía en parte del proceso sentía que estaba cayendo en un túnel pero entre en un perdón no en un túnel en un vórtice como en un vórtice o en un hueco en un hoyo y mientras iba cayendo la ironía la ironía era que al sentir que caía me sentía sostenida y entre más caía más sostenida me sentía y esto puede parecer muy irónico pero para mí me hace todo el sentido del mundo porque cuando más nos rendimos desde la parte humana y rendir no quiere decir que deje de moverme que deje de hacer cosas que deje de tomar decisiones que deje de actuar rendirme quiere decir realmente me entrego a toda esta fuente de información a toda esa sabiduría que viene desde mi interior y entre más me rindo no nada más a lo que pasa en mi interior sino también a lo que pasa en mi exterior entonces puede sentirse como que estoy cayendo y que estoy perdiendo el control pero es ahí justamente ahí donde me doy cuenta que estoy más sostenido que nunca es ahí donde realmente permito que el universo que Dios que la conciencia superior me sostenga pero cuando volteo a ver ¿por qué tenemos tanto miedo de sentir? por un lado es sí no estamos acostumbrados a sentir a lo que generan las emociones cuando se mueven en nuestro cuerpo y para mí esto tiene que ver con algo así como como condición física o como un fitness físico un fitness emocional es algo que se puede ir entrenando empezar a entrenarnos en sentir y simplemente es volver a abrir nuestro corazón y volver a abrir nuestros canales para que las emociones puedan moverse a través de nosotros porque cada vez que sentimos una emoción fuerte cada vez que fuimos lastimados en nuestro pasado lo que hicimos fue crear corazas fue proteger nuestro corazón y poner ponernos armaduras poner cadenas o poner protecciones alrededor de nosotros y de nuestro corazón cerrándonos a volver a sentir y volver a experimentar porque creemos que cuando nos abrimos a sentir vamos a ser lastimados sin embargo realmente para mí las emociones son uno de los más grandes regalos que tiene esta experiencia y hablo de esta experiencia la experiencia humana estar aquí en la tierra uno de los más grandes regalos que tenemos al estar aquí es el poder sentir el poder vivir las emociones y hay quienes dicen hay teorías que hablan de que la diferencia en la tierra y en la raza humana justamente lo que nos hace diferentes a otras razas son las emociones se dice se ha llegado a decir que la tierra fue el experimento de emociones y pienso que este es uno de los más grandes regalos que podemos tener el poder sentir porque es tan bello sentir todo lo que nos da el sentir es maravilloso la cantidad de información que recibimos a través del sentir y el poder contemplar desde lo más simple de la vida como puede ser un amanecer como puede ser una flor como puede ser una mariposa volando aleteando como puede ser escuchar la lluvia que cae como puede ser contemplar un paisaje que nos gusta como puede ser contemplar los ojos de una persona que amamos como puede ser incluso hasta lo que más nos puede doler todo eso que nos genera algo que nos mueve algo adentro nos hace saber que estamos vivos y nos hace realmente poder entender las dimensiones de la existencia de la creación me parece que las emociones son uno de los más grandes regalos el poder sentir el poder reconocer que la emoción es el resultado de una energía que se está moviendo en nosotros la emoción es química es electricidad es magnetismo es luz que se está moviendo a través de nuestro cuerpo y el problema no es la emoción el problema no es la emoción el problema no es el movimiento de energía el problema es el bloqueo que nosotros generamos ante lo que sentimos el querer asfixiar la emoción que está ahí y de pronto hay emociones que están tan estancadas en nosotros que les cuesta trabajo poder moverse y necesitamos una experiencia externa que venga a detonar esas emociones y que vuelva a poner en movimiento esa energía porque esa energía que está estancada es como un un ojo de agua que está estancado ¿qué pasa con agua estancada? que no tiene movimiento empieza a oler mal empieza a acumular toxinas y cosas que que nada más no hacen bien entonces por eso me encanta esta analogía del río abierto volver a poner esa energía en movimiento volver a dejar que nuestras aguas que representan las emociones puedan moverse con libertad a través de nosotros entonces cuando hablamos de esta parte de volver a poner en movimiento las cosas hay experiencias todo lo que estamos viviendo está aquí para volver a poner en movimiento las cosas y simplemente todo lo que vivimos está moviendo cosas en nosotros está moviendo nuestra energía y todos los movimientos no son ni malos ni buenos nosotros les damos la perspectiva que queramos y hay una parte que para mí es muy importante que creo que cuando la entendemos todo cambia y todo toma cierto sentido porque nosotros pensamos que lo que estamos sintiendo tiene que ver con lo que está pasando afuera lo que está pasando afuera simplemente está generando movimientos pero lo que se está poniendo en movimiento es lo que ya está dentro de nosotros y alguna vez escuché esta historia o esta explicación que decía si tú vas caminando con una taza de café en la mano y de pronto alguien te golpea por un lado y se derrama el café ¿por qué se derramó el café? y nuestra primera respuesta podría ser porque me golpearon pero no no fue porque te golpearon el café se derramó porque había café dentro de la taza si no hubiera habido café dentro de la taza no se hubiera derramado café si hubiera habido agua se hubiera derramado agua entonces cuando nosotros vamos por la vida y derramamos enojo ansiedad frustración culpa arrepentimiento rencor odio ya dije culpa ¿verdad? pero bueno humillación resentimiento tristeza etcétera cualquier tipo de emoción lo estamos derramando porque estamos llenos de ello no es porque algo externo nos está generando esto nos está detonando nos está haciendo ver lo que llevamos dentro todo lo que hemos acumulado entonces cuando nosotros nos permitimos reconocer esta parte nos damos cuenta que lo que estamos sintiendo no tiene que ver con la experiencia esto no se trata de lo que está pasando allá afuera y no se trata de enojarte con lo que está pasando allá afuera se trata de agradecer lo que está pasando allá afuera porque gracias a eso lo que está en tu interior se está moviendo y te está haciendo ver que había algo estancado en tu interior cuando no tenemos nada estancado podemos llegar a sentir un ligero movimiento ante una experiencia pero el movimiento fluye la energía se mueve muy rápido y realmente es ahí cuando no hay un enojo cuando no hay una reacción cuando realmente llegamos a estar en esa calma y en esa paz de a lo mejor la situación que antes me hacía enojar que podía ser no sé ir manejando y que alguien se me metiera en el coche siempre digo si tú te enojas por eso no estás enojado por el que se te mete en el coche estás enojado por otras cosas y mientras no te abras a ver realmente por qué estás enojado o no te abras simplemente a procesar tu enojo entonces te la vas a pasar culpando a todas las personas que se te atraviesen pero el enojo es mucho más profundo y está en otras capas entonces cuando nosotros dejamos de enojarnos por las mismas cosas es porque hemos resuelto algo que estaba ahí si a mí me molestaba que un amigo no sé se acercara y me dijera no sé el apodo el apodo que fuera que me lo dijera y antes me molestaba y ahora simplemente me lo dice y yo ya no tengo bronca ya no reacciono es porque ya resolví algo en mi interior y esta misma situación ya no me genera ya no me detona como antes entonces esto mismo empieza a mostrarnos como las experiencias no son lo que realmente nos hace sentir las experiencias están ahí como un espejo que nos muestran lo que está pasando en nuestro interior y todo esto que sentimos tiene mucho más que ver con nosotros y con lo que está reprimido en nuestro interior entonces cuando nosotros entendemos esto y dejamos de tener el miedo a sentir y nos damos la oportunidad de procesar lo que estamos sintiendo entonces realmente nuestra vida se puede convertir en un proceso de sanación constante de liberación constante de poder vaciarnos de poder liberarnos de poder dejar de sufrir porque lo que nos hace sufrir no es el movimiento de la energía lo que nos hace sufrir no es la emoción que está moviéndose que está generando cierta vida en nuestro interior lo que nos hace sufrir es nuestra resistencia y es esa fricción que se genera a través de la energía que se está moviendo y el que nosotros no queramos que se mueva queramos reprimirlo y que queramos controlar las cosas para que sean como nosotros pensamos que tiene que ser cuando nosotros nos abrimos y tal como lo dice río abierto cuando nos abrimos a ser un río abierto a dejar que las experiencias nos permeen que nos traspasen que se muevan a través de nosotros esas energías sin que nosotros nos resistamos a ello entonces empieza a salir nuestra propia naturaleza nuestra verdad nuestra esencia entonces podemos empezar a vivir libres dejar dejar de reprimir lo que hemos dicho que no somos pero que en realidad si se está expresando es por algo y creo que una de las grandes mentiras que hay de pronto de los malos entendidos que podemos tener en la vida espiritual es pensar que está mal sentir no está mal sentir es natural y no hay algo que tú puedas hacer en el momento cuando una emoción se genera y se despierta en ti cuando una emoción se detona en tu interior tú no puedes hacer nada para que no esté ahí el problema no es sentir el detalle viene con lo que hacemos con lo que sentimos y para mí la vida espiritual tiene mucho más que ver con esta parte de salirte de ti para observarte desde afuera y reconocer lo que está pasando en tu interior el detalle no es dejar de sentir el detalle tal vez es ser consciente de lo que siento y dejar de reaccionar dejar de darle el control a la emoción tratando de hacer como que no está ahí y creo que ahí empieza una verdadera sanación y liberación porque entonces puedo sentir puedo darle espacio a lo que se está moviendo en mi interior pero una vez que le doy espacio y que dejo que eso se canalice a través de mí tengo la conciencia y tengo la energía para tomar una decisión asertiva para poder responder desde la conciencia ante la situación que estoy viviendo pero ya no fui víctima de mis emociones ya no cedía el control ante lo que estaba sintiendo y vuelvo ¿por qué tenemos tanto miedo a sentir? y tal vez esto tenga que ver con que no entendemos la profundidad de lo que hay detrás del sentir tal vez es porque no alcanzamos a ver el gran regalo que hay en el sentir tal vez es porque no hemos visto que es la puerta que nos lleva hacia nuestra liberación tal vez no hemos reconocido que es la puerta que nos lleva hacia la sabiduría hacia nuestra verdad hacia nuestra esencia porque pienso que si realmente lo entendiéramos que si realmente pudiéramos ver la profundidad que hay detrás del sentir y ver los regalos que vienen detrás de esto entonces no habría lógica para tenerle miedo a algo que nos puede hacer tanto bien prácticamente que pudiera ser hasta nuestra salvación el darnos oportunidad de sentir y dentro del norte verdadero que yo hablo de esta brújula interior el sentir tiene que ver mucho mucho pero mucho con esta brújula tenemos que primero atravesar las capas emocionales pero la intuición nos habla a través del sentir lo decía el alma está mucho más cerca del sentir que de la razón del pensar y podemos primero sentir recibir información y después estructurarla utilizando nuestras dos partes pero si queremos primero entender tal como lo dice Lucas queremos resolver pensando lo que debemos encontrar sintiendo entonces nos perdemos del camino tratando de encontrar tratando de llegar a esto primero pensando sin resolver lo que se está moviendo ahí en otras capas en otros niveles me parece fundamental que nos empecemos a dar espacios para sanar para sentir para estar con nosotros que dejemos de tenerle miedo a este aparente dolor que hay detrás de las emociones porque duele más estar arrastrando emociones que sentirlas duele más acumular toda esta energía dentro de nosotros y reprimirla al grado que la reprimimos tanto que se manifiesta ante nosotros de una forma física como una enfermedad como algún problema físico simplemente y de pronto por la incomodidad que puede venir de procesar una emoción que está en nuestro interior terminamos cayendo en sufrir toda la vida acumulando estas emociones y nos generamos un castigo de un dolor que está ahí constante en vez de poder atravesar esta incomodidad tal vez esa incertidumbre lo decía de pronto el seguir a nuestro sentir y el procesar las emociones es como aventarnos a un vacío porque no sabemos lo que hay del otro lado no sabemos qué hay detrás de esta emoción pero justamente si queremos revelar lo que hay detrás de estas emociones si queremos encontrar respuestas si queremos encontrar el camino necesitamos dar este brinco a lo que está en nuestro interior esas emociones podrían ser parte de nuestra sombra de nuestra oscuridad y la oscuridad está muy mal entendida la tenemos muy mal entendida porque la vemos como algo completamente negativo y realmente lo único que necesita esta oscuridad es que nosotros llevemos la luz de nuestra conciencia hacia estos rincones de nosotros que no han sido iluminados para poder ver y revelar la información que hay ahí llevando la luz de la conciencia llevando nuestra atención a estas partes de nosotros oscuras entonces podemos ir encontrando lo que no hemos encontrado hasta ahora y podemos ir integrando nuestras dos partes el yin yang la oscuridad y la luz se fusionan en uno mismo cuando permitimos ir integrando las dos cosas y nos damos cuenta que estamos en esta dualidad pero que al integrar las dos entramos a esta unidad entonces creo que es momento de dejar de de detenernos ante esa incertidumbre o esa incomodidad que puede venir en el sentir porque una vez que lo experimentamos una vez que nos atrevemos a sentir y esto es algo que yo busco en mis procesos constantemente es atrévete a vivir la experiencia atrévete a sentir atrévete a encontrarte con lo que eres y con lo que está dentro de ti atrévete a encontrarte con tus creencias atrévete a verte al espejo a ver tus emociones a sanar todo aquello y a liberar todo aquello para ser libre atrévete a atravesar esa incertidumbre esa incomodidad por un momento para que puedas encontrar justamente todo el poder que hay en ti pero necesitamos atravesar ese miedo eso que nos detiene esas creencias o cualquier cosa que para ti sea lo que te da ese miedo a sentir y esto es una de las cosas que también me topo constantemente porque algo de lo que yo hago constantemente en los procesos es usar antifases o paliacates para poder hacer introspección y es una de las cosas que de pronto a la gente les incomoda o sea hay quien realmente siente esta gran incomodidad de taparse los ojos porque al tapar tus ojos te obligas a ver hacia adentro apagas el sentido que ve hacia afuera y te llevas completamente a ver hacia adentro y no tienes opción y muchos de nosotros no nos hemos acostumbrado no nos hemos realmente dado la oportunidad de ir hacia adentro y de lidiar con lo que está en nuestro interior y por eso de pronto nos cuesta tanto trabajo estar solos porque cuando estamos solos lo único que empieza a emerger es todo lo que llevamos dentro entonces terminamos buscando distracciones para no lidiar con lo que está pasando en nuestro interior entonces mejor prendo la televisión mejor me pongo a escuchar algo mejor me pongo a hacer algo que me distraiga para no lidiar con lo que está en mi interior pero es momento de atrevernos a lidiar con lo que está ahí es momento de dar el brinco y realmente de atravesar estas cosas atravesar esa incomodidad atrevernos a sentir y a través de ese sentir poder sanar y encontrar lo que está más allá así que cerrando este episodio llegando al final de este episodio yo te pregunto ¿por qué tienes tanto miedo a sentir? ¿estás listo? ¿estás lista para cambiar tu relación con tus emociones? ¿estás dispuesto? ¿estás dispuesta a lidiar de otra manera con estas cosas? ¿te atreves a dar el salto? ¿te atreves a echarte ese clavado hacia tu interior? ¿a liberarte? ¿a sanarte? ¿a realmente confrontar las cosas para poder encontrar tu propia luz tu propio poder? ¿para ver tu oscuridad? ¿para llenarla con tu propia luz? ¿para encontrar ese punto de unión ese punto de equilibrio? ¿para verte como nunca antes te has visto? ¿para reconocerte de una forma más transparente? ¿por qué para mí de eso se trata? ¿para mí ese es el camino? así que creo que este episodio nos deja con varias reflexiones con varios puntos para profundizar y con una tremenda invitación a darnos más espacios para sentir así que te dejo con esa reflexión y te dejo con esta invitación a que realmente profundices en esto y a que realmente te atrevas a dar el salto y hay muchos caminos hay muchas vías realmente hay muchas vías para hacerlo lo puedes hacer por ti mismo por ti misma lo puedes hacer en muchos caminos que hay allá afuera y obviamente yo estaré encantado poder acompañarte a través de mi trabajo a través de lo que hago a poder vivir este tipo de cosas pero sea lo que sea realmente te aliento a que te atrevas a te atrevas a ver hacia tu interior te atrevas a sentir te atrevas a ver todas esas capas y a trabajar contigo que yo digo constantemente que este es un trabajo de valientes que este es un trabajo de guerreros pero si estás aquí y estás escuchando esto y si algo de lo que he dicho en este episodio te hace sentido es porque hay un guerrero dentro de ti y quieres salir y que está listo para tomar el poder para tomar el control para tomar las riendas que a veces tomar las riendas simplemente representa conectar contigo tomar las riendas de ti mismo pero al mismo tiempo representa tal como lo dije en el episodio rendirte ante algo más grande y es muy sutil pero es maravilloso ir encontrando este equilibrio en nuestro día a día así que para cerrar este episodio te voy a pedir que una vez más donde sea que te encuentres tomes una inhalación profunda conmigo sostén un momento tu respiración y exhala lento suave y una vez más te agradezco por estar aquí en verdad te agradezco por darme la oportunidad de estar contigo por escucharme por darme este espacio en tu vida espero que hayas disfrutado muchísimo de este episodio y si este episodio te deja algo si hoy quieres convertirte en un rayito de luz ser una inspiración apóyame comparte este mensaje comparte este episodio con alguien que creas que necesita escucharlo compártelo con tus amigos hazle saber lo que pueden encontrar acá y ayúdame a difundir el mensaje realmente es muy importante para mí poder seguir compartiendo poder seguir llegando a más personas y que esto que estamos haciendo pueda ser útil para alguien más para alguien más que necesite escuchar esta voz así que si esto te hace sentido compártelo te lo voy a agradecer muchísimo y recuerda que hoy puede ser una luz no solamente compartiendo esto sino de muchas maneras más así que toma un momento para hoy hacer una acción una acción positiva entregar algo compartir algo desde tu corazón a veces simplemente una sonrisa unas palabras de aliento una mano en el hombro unas palmaditas un todo va a estar bien algo que puedes hacer hoy para acompañar y para inspirar a alguien más para estar ahí para alguien más permítete ser un rayito de luz para otra persona te mando un fuerte abrazo desde el corazón nos seguimos escuchando nos escucharemos el próximo martes espero que tengas un excelente día y seguimos conectados mi nombre es José Carlos Martínez fundador de Norte Verdadero y te agradezco por estar aquí por acompañarme en este episodio de En el Café con José Carlos Martínez nos escuchamos todos los martes en este podcast y recuerda es tu vida tú la diseñas tú la construyes y tú la eres y tú la eres y tú la eres y tú la eres y tú la eres